Mi sol me duele antes de sueños de amor, no la quiero morir Puedo destrozar todo lo que yo quiero y por qué ella en mis ojos no lo vuelve a crear No sin nada, no sin nada, no quiero morir Ya paro mis horas de cada balón y me ha hecho tranquilidad, transparente el dolor en su sonrisa Y levanta la torre hasta el cielo hasta aquí, me cojo sin las almas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, no quiero morir No sé qué, cada guerra, cada herida, cada ser, cuando se atenderé Cada guerra, pero a ti Cada guerra, pero a ti